Bueno señores, estoy surtido hoy. Hoy vamos a desentoxicar el cuerpo. Hoy no se come carne. ¿Me escucharon? Hoy no se come carne. Para una de mis mujeres... Para una de mis mujeres... Dímelo José. Evelio Díaz, mi hermano de Puerto Plata. Vamos a comenzar aquí. Vamos a desentoxicar el cuerpo. Hoy no se come carne. Luigi. Luigi Manuel Salazar. El hombre está en Francia. Con el equipo de CDN y Alicia Ortega. Pedacito de cielo. Hola, ¿cómo están? El hombre... Luisa, llegaste. El hombre que más mujeres tiene del mundo. Nadie tiene más mujeres que yo. Para una de mis mujeres, ella se llama Mazda Tavera. Una de mis clientas. Hola, Neferti. Digna Cruz, ¿cómo estamos? Vamos en sintonía. Vamos a todo el mundo a ponerse la pina. Vámonos. Hoy vamos a desentoxicar el cuerpo. Miren cómo que estoy. Esta es una receta que es dedicada a la amiga y compañera de aquí del chat. De parte del Chef Lenin y Sabor y Cocina. Paola. Paola Nardi. Ahí si hay años. Nosotros no conocemos, imagínate. Teníamos como nueve años en el San Felipe. Éramos chiquiticos. Saludos desde Puerto Plata, digna. Saludos para ti, digna. Ya Paola compartió el video. Desde que llegó, compartió lo que tiene que hacer todo el mundo. Hola, ¿cómo estáis, Agatina? From Italy. ¿Cómo estáis? ¿Estás bien en este horno? Buongiorno a todo el mundo. Ya se me acabó el italiano. Buongiorno a todo el mundo en Italia. Mi amigo Carlos Torres, uno de los mejores chefs. Gracias, Paola. Llegó Luisa, la gente de Noruega. La gente de Noruega están en sintonía. Ayer hicimos el primer programa. La familia Suárez de Puerto Plata se ganó. Yo fui a su casa, le hice las recetas que ellos quisieron. Le encantan los camarones, le hice unos camarones, compartimos en familia. Y se ganaron 100 dólares en compra para que compren lo que quieran. De parte del programa Sabor y Cocina con el Chef Lenin. Ya a partir del tercer domingo de febrero. Vamos a estar por Telemicro Internacional y Digital 15 de 8 a 9 de la noche en Formalmente Informal Carlos Pastrano. Ahí estaremos nosotros. Mi agua, saborizada, siempre con un limoncito. Ya ustedes tienen ahí. Cindy. Hey, ¿cómo tú estás? Saludos de Punta Cana. Llegó Hazard también. Mickey Borrelli. Mickey Borrelli también. Miren aquí. Hoy vamos utilizando los... No sé cómo se llama en español y me excusan. En español nunca tuve esto. Los Pink Sprouts o los retoños de habichuelas. Vamos a decirlo así. Hazard, dímelo. Ey, llegaron la gente duras todos los días en sintonía. Ingredientes para esta cazuela de vegetales mixtos. Berenjena. Una berenjena. Ya está lavada. Tenemos ajo. Jengibre. Zucchini. Una papa. Puede ser amarilla, negra, blanca. Yo estoy usando una roja. Joan. Ey, ¿cómo estamos? Joan Antonio Fernández. Cocinero. Igual que yo. Cocineros hasta la muerte. ¿Dónde está la Mazda Tavera? Que no la veo. Yo no sé dónde está ella. Porque yo salí con ese frío. Hoy está en punto de congelación la temperatura aquí en Nueva York. Y yo salí con ese frío a buscarle todo esto para cocinarle a ella. Patata dulce. Agatina. Ah, no. Esto es papa. No dulce. Papa. Simple papa. Sorry Ben. Tú quieres bajar de peso. Y quieres hacer una dieta y estás dando seno. Bueno, ahora mismo no te aconsejo que hagas dieta. Porque las mujeres cuando están dando seno. Tienden que hacer una alimentación equilibrada. Para que tú sigas produciendo. Te van a comer bacalao y unas cuantas cosas. Habichuelas con dulces. Este muchacho me tiene jato. José Polonia. No puede negar que está en Jamaica. Hay que ver. Daniela Binet. Bien y tú, cariño. Haciendo una receta a una de mis mujeres. Yo le digo a los muchachos que el nombre que más mujeres tienen soy yo. A una de mis mujeres de ahí, del chat, del programa en vivo que hacemos casi todos los días desde mi casa. Mazda Tavera. José Polonia. Ese contable por excelencia. Gracias Oribel. Bendiciones para ti también. Francheca compartió el video. Vamos todos. Que no voy a ser bichona con dulce por ahora muchachos. Espera que llegue Semana Santa. Desde ahora estás tú con eso. Vamos todos a ponernos la pila a compartir el video. Aquí llegó también Mauricio Vázquez. Claro. Nayar y Carolina, mi amor. Yudelka Guzmán. Vamos todos. Yo creo que todos me escriban felicidades ahí. Que Yudelka, miren, entró ahora mismo el chat. Yudelka Guzmán está de cumpleaños. Celebro tu cumpleaños tan pronto. En este día glorioso. Celebro. Yo la vamos a decir hasta ahí. Celebro tu cumpleaños. Un beso para ti, Yudelka. Que cumpla muchísimos años más. Pila de años. Que disfrute. La chica Porsche. La única mujer en la capital que anda en un Porsche. Yudelka. Francesca. Todo el mundo. Mauricio. Ya lo saben. Super sexy. Felicidades a Yudelka. Así mismo. Todos feliciten a Yudelka. Que en este video en vivo todos somos amigos. Ya salimos hermanos de aquí. Primos y todo. Claro, así mismo. Yudelka. Felicidades para ti. Orismal de Heredia Gilbert. Ese es Orismal de padre. O el hijo. A mí se me olvida el nombre. Yo lo conozco. Son ellos. El grande. La hembra. Y el chiquito. Me imagino que ese es Orismal de padre. Salud. Agua. Desde temprano saborizada. Señores. Como repito. Repito otra vez. Olga. ¿Cómo está? Llegó Olga. Agastina también. Felicitando a Yudelka. Sabor y cocina con el Chef Lenin. Todos los domingos de 8 a 9 de la noche. Por Digital 15 y Telemicro Internacional. Primer programa desde la ciudad de Nueva York. Hecho de esta manera. Ayer hicimos el primero. La familia Suárez de Puerto Plata. Se ganó una cena. La sorpresa se la dio su esposa. Que me contactó. Enviando mensajes. Ella. Cinco personas enviaron un mensaje. Resultó ella la ganadora. Y fuimos a su casa. 100 dólares en compra. Yo le cociné una cena chulísima con camarones. Que le antojo la comida de su esposo. Mayra Hernández. ¿Cómo estás? Sí, salud Mayra. Miguel Ángel Quesada Santana. Desde Tampa, Florida. En sintonía. Tampa. César Sabillón. Mi hermano. César Sabillón. Desde la ciudad capital. También está en sintonía. Felicidades por su bebé que nació. Lo único malo que hiciste fue ponerlo en la gorra del Lisei. No debiste hacerlo. Evítate el problema conmigo, Carlos. Dije, Carlos César. Carlos es el hermano. Fuimos a esa casa. Y le llevamos las compras. Le preparamos la cena. Su esposa fue la otra cómplice. La cual envió el mensaje. Hacia todas las personas que viven en Nueva York. Bronx. Brooklyn. Queens. Manhattan. ¿Qué me falta? Junkers. New Jersey. Envíen. Ahí. Busquen en Facebook. El fanpage Sabor y Cocina con el Chef Lenin. Y envíen su mensaje. ¿Cuántas personas viven en su casa? ¿Y a quién usted le quiere dar la sorpresa? Si yo me aparezco con todo gratis en su casa. Y aparte de eso. Se le regalan 100 dólares en compra. Aquí en Nueva York nadie ha dado nada. Nunca en la historia de este país. Aquí nadie le dan nada. El único que está regalando soy yo. Así que ya ustedes saben. Vamos a ponernos las pilas. Y a preparar a Mazda Tavera. Que me dijo que le hiciera algo vegetariano. Vamos a hacer una cazuela de vegetales mixtos. Ustedes se han dado cuenta lo fácil y rico que es esto. Vamos a ir poniendo, abriendo espacio. Miren los ingredientes. El horario del programa es a partir del tercer domingo de febrero de 8 a 9 de la noche. Por el programa Formalmente Informal con Ramón Pastarano. Los ingredientes. Zucchini. Berenjena. Media zanahoria. Ajo. Ají es. De colores. Color of peppers. Vainita. Tomate. Cebolla. Una papa. De su preferencia puede ser. Y jengibre. El jengibre, por si ustedes no lo sabían, ayuda al sistema nervioso. O sea, la persona que tiene esas venas varicosas o varices, pueden tomar té de jengibre dos veces al día, en la mañana. Y antes de acostarse, le ayuda con la circulación y el sistema nervioso. A la persona que sufre de los nervios, se les recomienda consumir jengibre, su té de jengibre en las comidas. Un poquito de jengibre guayado o picado. Y así, más saludable para usted. Ya lo saben. No hay jengibre. Vamos a hacer un poco despacio. Esto no lo voy a usar ahora. Lo pongo por aquí. Agatina. No, bueno, sincero. No sé en italiano cómo se le dice al jengibre, pero me imagino que es jengibre. Porque en realidad, sincero, tendría que buscarlo en el traductor. Agua. No me puede faltar el agua. Vamos a comenzar cortando primeramente lo que va a la sartén. Ya está lavada esta... Esta berenjena. Vamos a cortar justamente a la mitad. Ustedes pueden mirar aquí. Cómo es que vamos a cortar la berenjena. Hacemos un corte. De esta manera. Y ahora, con todo y cáscara, cortamos así. Ya ustedes saben, sabor y cocina con el Chef Lenin. Un programa que tiene un toque de todos los ingredientes. Miren. Aquí en nuestra berenjena. Están cortadas. Vamos a compartir. Yameca Muñoz también compartió el video. Vamos todos a compartir el video en todos sus muros. Para que la receta le llegue a todo el mundo. Vamos a prender nuestra sartén. Vamos a poner por acá. Tenemos nuestra sartén aquí. Como siempre. Un poquito de aceite de oliva. Para que nuestra berenjena. La vamos a llevar a la sartén. Y a dejarla que se cueza. La berenjena no se puede comer cruda. Oh, si chiama sincero. ¿Cómo se dice? Sincero. Así que se llama jengibre. En italiano. Aquí tenemos clases de italiano gratis. Francelina Lora. Francelina Lara. Compartió el video también. Vamos. Pedacito de cielo. Agastina. Vamos a compartir el video en sus muros. Para que la receta le llegue a todo el mundo. Estamos haciendo esta cazuela de vegetales mixtos. Para desentoxicar el cuerpo. Hoy no se come carne. Vamos aquí. En italiano. A Lora. Andiamo. A Lora andiamo. Todo el mundo andiamo. Tu compartir. En su muro. Yo estoy majandolo como pueda. Llegó Ariel Enriquez al chat. El amigo Freddy. Freddy Enriquez. Miren aquí las berenjenas. Lo primero que ponemos la berenjena con todo y cáscara. Esto es lo que va a comenzar. Ahora. Dímelo Freddy. Aquí haciendo. Miren la berenjena. Ya la tenemos cortada. Digna Cruz ya compartió el video. También vamos a compartirlo a todo el mundo. Vamos a compartirlo para que la receta llegue. Mucho más la receta. Ya como les dije ayer. Grabamos el primer programa de una familia de Puerto Plata. La familia Suárez. La familia Suárez se ganó una cena con el Chef Lenin. Y aparte 100 dólares para su compra. Vamos por aquí. Tenemos la zanahoria. Que vamos a cortar. Primero horizontal. Y ahora 100 cuadros. También va junto con la zanahoria. Ariel. Freddy también compartió el video. Vamos a compartirlo cada uno en su muro. Al principio nunca podemos ponerle el zucchini. Ni las vainitas. Solamente para sazonar. Y ponemos la berenjena. A cocer. La berenjena. Ahora vamos a agregar ajo. Cuatro dientes de ajo cortados. A esta cazuela. Ustedes van a ver. Qué chulería. Ya ustedes saben. A las personas agréguense en la página. Sabor y cocina de Facebook. Sabor y cocina con el Chef Lenin. Todo el mundo busca esa página. Agréguense ahí. Vamos a apoyar esto. Katy Mora. De Puerto Plata. La familia Suárez del circo. No, Katy. Familia Suárez. Que ellos son de la Vista Alegre en Puerto Plata. Por allá. Por detrás de la gallera. Cerca de la policía en Puerto Plata. Se ganaron pesos. Ya agregamos el ajo. Tenemos cebolla. Una cebolla. Puede ser roja, blanca. La cebolla de su preferencia. La cortamos en juliana. La cortamos en juliana. Para agregársela a esta rica cazuela de vegetales que vamos a estar haciendo el día de hoy. Ahora. Agregamos el tomate. Que los jugos del tomate nos van a ayudar a que se cuezan las berenjenas. No vamos a utilizar sal. Esta es una receta 100% saludable. Vamos a agregarle los tomates. Vamos a usar salsa de soya. Carmen Virginia. Desde Alemania. Señores. Ya se activó esto. Están desde Alemania. Está Luis en Noruega. Están los que están de España. Está también. Desde Jamaica. José Polonia. Desde aquí. Del Brom Adiel o Freddy. Cariñosamente Freddy. Y aquí tenemos las berenjenas. Tomando un colorcito. Miren como se van poniendo doraditas las berenjenas. Las berenjenas se van poniendo doradas. Ahora con el tomate. Berenjenas, zanahoria tenemos aquí. Vamos a agregar. La papa. Bien lavadita. Con todo y cáscara. Miren el corte. Este es el corte. Para esta cazuela. De vegetales mixtos. Le ponemos la papa y la zanahoria. Para crear consistencia. Para que cuando comamos nos llenemos. Gracias, Katy. Gracias, Katy. Gracias, Katy. Madelaine Pedáez. Madelaine Pedáez. Mi colega. Esa chef. De allá de la ciudad capital. Está en sintonía. Sabores y cocina con el chef Lenin. Madda. Madda. Madda Taveras. Yo salí con una temperatura de 28 grados. O sea, congelándose allá afuera. Buscarte estos ingredientes para hacerte tu cazuela de vegetales mixtos dedicada a ti. Esta receta es para ti. Mira los ingredientes. Lo dije ahorita en el video. Gracias, Ana María Peniche, por compartir el video. Vamos todos a compartirlo, Ana María Peniche. Mazda. Esta es tu cazuela. Yamil Camuño. Hola, ¿cómo tú estás? Ya llegaste. Yo preguntando por ti desde ahorita. Yo dije que el hombre que más mujeres tiene soy yo. Tengo muchísimas mujeres. Miren cuántas tengo. Mira, Yamil, que ahí está Mazda. Todas esas mujeres. Déjame ver quiénes más son mías. Mis mujeres. Telen Cabrera también. Madelaine Pedáez también. Mujer mía. Katy también. Mujer mía. Carmen. Todo el mundo. Pedacito de Cielo también, mujer mía. Gastina también, mujer mía. Adriane también, mujer mía. Todas son mujeres mías. Sus esposos no se pongan celosos. Yo simplemente les ayudo a cocinar. Ariane Acevedo Rodríguez desde Puerto Plata, pero vive en Michigan. Señores, programa que tenemos internacional. Sabor y cocina con el Chef Lenin. Ya lo saben. Gracias, Katy. Helen Cabrera compartió el video. Ey, Rona Lacosta. No, porque ya son mujeres mías de corazón. No, mujeres personales. Cada quien tiene su esposo. Cada quien que se coja su mostete, como decimos ya en Santo Domingo. Ana María Peniche. Hola, ¿cómo te está? Gracias por compartir el video. Vamos todos a compartirlo en sus muros. Y aquí, esto está tomando color. Esta receta, en especial para Mazda Tavera. Claro, así mismo Mazda. Vamos a apoyarnos para que estos proyectos sigan. Vamos a agregar el jengibre. Vamos a agregar un poquito de jengibre, no mucho. Con esta cantidad, es suficiente. Un poquito de jengibre. Más de esta receta. Dije hace un rato que el jengibre ayuda a la circulación. Las personas que sufren de várices. Pueden tomarse ustedes jengibre en la mañana y en la noche. Miren el jengibre aquí. Para ayudar a la circulación del cuerpo y el sistema nervioso. Katy Mora compartió el video también. Vamos a todo el mundo a compartir este video en sus muros. Para que le llegue a más personas. Aquí están los ajíes. Estos son igual que los ajíes morrones grandes de colores. Pero estos son una versión pequeña. Los uso mucho en mi casa. Esto se lo vamos a agregar. También a esta preparación de esta cacerola de vegetales mixtos. Al estilo Mazda Tavera. Carmen. Carmen Virginia Mercedes. Saludos para ti. Y también decirle que saludos para ustedes y a toda su familia. Que el que tenga un enfermo que se sane. El que no esté enfermo que siga saludable. Y que todo el mundo se mantenga en familia. Señores. Poco tiempo que uno tiene de vida en este mundo. Compártalo con sus familiares. Con sus hijos. Y recuérdense. Ustedes como yo. Son ricos. Yo siempre he sido rico. Soy rico. Y voy a morir rico. Rico en que en salud. Tengo lo que necesito. Lo que el otro quiera que usted tenga. No se preocupe por eso. Tenga lo que usted quiera. En su casa. Su nevera. Una estufa. Su televisión. Tenga lo que usted quiera. Nunca. Se preocupe por lo que el otro piense que usted debe tener. Ahí me dice. Mira Lenín que tú tienes muchísimas canas. Pero me lo dicen hombres. A mí no me interesa lo que un hombre me diga. Me gusta más cuando mi esposa me dice. Que chulo te quedan las canas mi amor. A esa yo le presto toda la atención del mundo. Porque esa me dice. Que chulo te queda. Y es mi esposa. La persona que yo quiero que me diga las cosas. Empanada de Lambi. Yo le voy a. Yo. Yo voy a tener un problema con ese muchacho. José Polonia. Yo no sé. A qué playa que yo voy a salir. Pero me tiene. Ya tú sabes. Él pide todas las cosas. Estamos cuidándonos. En mi hijo. Y tú hablando de empanada. Ahorita quería bichola con dulce. Cuántas cosas que tú quieres. Miren cómo se ve esto. Más datavera. Mira cómo va. Ahí está la zanahoria. La papa. Cebolla. Ajo. Jengibre. Berenjena. Todo eso está ahí. Empanada de Lambi. De Lambi. De Lambi. Es que la empanada es algo muy simple. Uno compra un disco ya. Se trata de lo guisar o un Lambi. Pidan otro plato. Otro tipo de. Algo con Lambi. ¿Qué quieren con Lambi? ¿Quieren un salpicón que tenga Lambi? Que se ponga dieta. Kenny García ya entró. Gracias, Mala. Estamos avanzando. Vamos ahora a agregar un poco de agua. Un poco de agua para ayudar a la cocción de nuestras cazuelas. Y no vamos a utilizar sal. No vamos a utilizar. Mercedes Vargas. ¿Cómo está? Mercedes Vargas desde... ¿Dónde vive Mercedes? Reflexame la memoria, Mercedes. Mercedes. En Suiza. En Suiza. Sí, en Suiza. Vive Mercedes Vargas desde Suiza en sintonía con el Chef Lenin. Vamos todos a compartir este video. Manuel Salazar. Manuel Almanzar. Oye, mire que es Salazar. Paola. ¿Cómo tú estás, Paola? Claro, muy saludable. Kemi. Ya llegó Kemi también. Manuel. Mi hermano Manuel. Almanzar. Desde la ciudad capital. Personas que también han apoyado mi proyecto. En Suiza. Mercedes Vargas compartió el video. Vamos, Manuel. A compartir este video en tu muro. Kemi. Vamos a compartirlo. Paola. Karina. Vamos a compartir este video en sus muros. Para que las recetas le lleguen a todos los demás. Este tipo de recetas. Ustedes se dan cuenta de lo saludable. La combinación que tenemos de antioxidantes. Vitamina C. Sí, tú has probado. Tú has probado varias recetas. Miren aquí. Le agregamos un poquito de agua. Para la cocción de la berenjena. Esta es una cazuela de vegetales mixtos. Desintoxicante para nuestro cuerpo. Las personas que consumen. Por lo menos a la semana. Le voy a explicar. Yo también. Yo también te quiero, Landito. También te quiero. Un paquete te quiero yo. Las personas deben de hacer lo siguiente. En la semana debemos combinar. Días donde no se come carne. Solamente vegetales y jugos desintoxicantes para el cuerpo. Dos días de pescado. Dos días de pescado en la semana. Pechuga de pollo. En su mayoría. Y las carnes de res. Trata de comérsela también dos veces a la semana. No exceda mucho. Todo el exceso hace daño. Debemos de cuidar el mejor vehículo del mundo. Que es el cuerpo humano. Que nos permite caminar. Nos permite comunicarlo. Gracias, gracias. Manuel. También a ti te quiero, Manuel. Yo quiero a todo el mundo. A todos. A toditos. Y qué recomiendo para los que beben mucho romo. Para los que beben mucho romo. Primeramente no maneje. Lo primero es no manejar. Que, por ejemplo, nosotros que vamos de vacaciones a Santo Domingo. Un chofer te cuesta 15 dólares diario que uno acaba allá. No maneje. Beba en familia. Y las noches se hicieron para dormir. Usted no puede andar a las 4 de la mañana zarando en la calle. Yo, cuando he ido de vacaciones. Aprovecho el día desde las 7 de la mañana. Yo estoy dando vueltas. Me voy a la playa. Como un pescado. O compro mis pulpos en el malecón. Mis cositas en Puerto Plata. Y después, en la noche. Un par de traguitos sentados con mis amigos de infancia. Que son las personas que comparto siempre. Y directo para mi casa. Esos son los consejos para los que beben mucho romo. Digna Cruz. Sí. Omaira, ¿cómo tú estás? Hablandito que bebe en su casa. Holandito, ¿y por qué esa gente te está mandando beber tu casa? Ellos te conocen. Agua. Eso es lo que hay que beber. Jillian. Acaba de llegar Jillian a este video en vivo de Sabor y Cocina con Chef Lenin. No hay arroz hoy. No hay arroz. Hoy estamos haciendo algo desintoxicante para el cuerpo. Para mi amiga Más de Atavera. Ya lo saben. Bueno, y repito. Ayer fueron los primeros ganadores. Ese sí era necio. Holandito. Yo estoy cogiendo lucha con Holandito hace 25 años. Estoy cogiendo lucha con ese muchacho. Gracias a Omaira Morales por compartir el video. Señores, vamos a compartirlo todos en sus muros. Maribel Durán. Hola Maribel Durán. Yomaris Arias llegó. Llegó Yomaris. Vamos todos a compartir este video. Rapidito para que las recetas les lleguen. Tenemos una cacerola de vegetales mixtos. Vamos a decir los ingredientes otra vez para los que no estaban. ¿Qué cuáles van a salir hoy en la batería? Juega el... Yo creo que va a salir el uno en primer, el dos en segundo y el tres en tercero. Juega los así. Plácido Severino. La receta de hoy es una cazuela de vegetales mixtos que hicimos el día de hoy. Los ingredientes son zanahoria. Berenjena, ajo, un poco de jengibre que ayuda a la circulación del cuerpo. Ya lo dijimos, las personas que tienen válices. Esto es un cuchillo. El jengibre ayuda muchísimo. Tenemos también berenjena, ajo, jengibre, papa, zanahoria, zucchini, vainitas. Madata Vera ya compartió su propia receta. El estilo Madata Vera es esto. ¿Tú no tienes Instagram? ¿Con qué sustituyen las carnes? Bueno, Luisa Mena, llegó Luisa Mena. La carne la sustituye, como te dije, hay una cantidad de vegetales. Solamente tienes que tratar... Hola, un beso para ti Luisa. Tratar de hacer aderezos. La combinación de aceite de oliva con limón, un poquito de sal y agua. Tú lo bates y se lo puede agregar varias cosas. Tenemos también como el vinagre balsámico. Vinagre balsámico lo puedes ayudar para aderezar los vegetales. Para así conversar. Por ejemplo, en esta cazuela que estoy haciendo hoy de vegetales, no estoy utilizando sal. Solamente un poquito de salsa de soya, salsa china. Ve lo que vamos a usar. Mercedes, ¿cómo tú estás? Laura. Mi pana Laura. Belkis. Gracias a la de España. Belkis Álvarez. Jen, ¿cómo tú estás? Ok. Ariel Clase compartió el video. Vamos a todos los que están llegando ahora. Jen, Belkis, todos. Vamos a compartir este video para que las recetas sigan llegando a todo el mundo. El programa Sabor y Cocina con el Chef Lenin. A partir del tercer domingo de febrero estaremos transmitiendo por Telemicro Internacional y Digital 15. Sí. Gracias. Estamos en Belkis. Maribel Durán ya lo compartió también el video. Vamos todos a compartirlo. Y como ustedes ven, vamos a los... También los... A... A... ¿Cómo que se dice? Bueno, yo le digo retoño de habichuela. Porque en realidad en español nunca lo cociné con eso. Ariel Clase. Tú eres... De la calle Primera. Pero Ariel, tú eres el mello. Que andaba con el mudo. Vamos a usar... Al final. Porque queremos aprovechar todos los minerales que tiene esto. Brotes de soya. Ah... Bueno. Le dicen brotes de soya. Pero tenemos que ver. Estos no son de soya. Hay brotes de soya. Pero estos son de habichuela. Llegó a la vez Sánchez. José Joel Genao. Claro. Con el mellito. Oh, con el mellito. Con el morenito que vive ahora en Europa. Brotes o germinados. Sí, son brotes. Vamos a decirle brotes. Son brotes... Ah... Exactamente. Lo usan mucho los chinos. Por eso los chinos duran 120 años. Porque ellos consumen mucho. ¿Qué es eso? 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 Ah, desde Suiza. Ariel... Ah, tú vives en Suiza ahora. Ariel. Claro. Ya la cazuela. Vamos para que ustedes vean cómo se está tomando. Alba Luisa Méndez. Hola, ¿cómo está? Mercedes Vargas de jengibre. No, se le echa un poquito de jengibre. Miren cómo va esto. Nuestra cazuela... De vegetales mixtos el día de hoy. Ya casi, casi está terminando. Ahora vamos a agregarle brotes de habichuelas. No son brotes de habichuelas. Hay brotes de soya, brotes de habichuelas. Brotes de... 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 Sésame... Eh... ¿Cómo que sí? Se me olvidan esos números. Eh... De la semillita pequeña de ajonjolí. Hay unos brotes también. Todo lo que va creciendo son brotes. Y se utilizan de esta manera donde comienza el sistema de minería. Mineralización de los vegetales Dentro de ellos Tienen una gran cantidad de vitaminas Cuando están creciendo Por eso lo utilizan así los brotes Ok Mercedes Se va a duchar Mercedes Y ya nosotros estamos Casi en la fase final Vamos a agregarle Tengo aquí salsa de soya Puede ser de su preferencia Sésamo, si Vamos a agregarle Esto es el segundo Sabón o el tercero Aparte del jengibre y del ajo Que va a tener Estefali Altagracia Varek ya compartió el video Vamos todos a compartirlo en sus muros Para que esta receta Les llegue a todos Vamos déjame ver Ya A mi me gusta el comino También le voy a agregar un poquito de comino Claudia Cedeño Desde Puerto Rico La gente de Puerto Rico Está activa Miren como va Nuestra cazuela De vegetales mixtos Ya le agregamos la salsa de soya Con sabores naturales Dedicar esta receta Más dataveras ¿Qué es un chambre? Bueno un chambre se hace de habichuela Se hace de guandule Lleva carne Se le pone Al verdadero chambre Se le pone también un poquito de arroz Vamos ya a esperar Que se cueza un poquito Las berenjenas Misael Durán Y para Misael Como tú estás En sintonía Ese es otro también que apoya mucho Y comparse El jengibre es fuerte Claro El picor de jengibre Cuando se calienta Baja mucho Luisa Cuando lo calientas Y está mezclado con otras sazones Tiene un ligero sabor Claro En las cantidades Que lo utilicemos El té de jengibre Es mucho más fuerte Ese sí pica Agua saborizada Batata Ah se le pone batata Al chambre también Yo trato De no preparar Muchos Como sancocho O chambre Porque uno come mucho Una de las comidas Que me engorda En el sancocho Usted se sirve sancocho Y tiene vibre Carne y todo También un arroz Entonces Usted Un mondonguito Pero yo no sé Qué yo voy a hacer Con este muchacho Ayúdenme ustedes Señores Ahora quiere un mondongo Ahora quiere un mondongo Ayuda para que Estás más nervioso Exactamente Pierde el picor Cuando se venga Con otros sazones Miren aquí ya Ya está cocido La papa La zanahoria La berenjena Está cocida Entonces vamos a agregar Vamos a agregar Al final La vainita Para que solamente Se cuezan con el vapor Los ajíes De colores Puede ser ajíes morrores También Vieron en esta parte Estefany Como está Lenín Que tiene tu agua No Esta no tiene solamente limón Bye Luisa Cuídate Gracias Paola Vamos a agregarle El zucchini Vamos a hacer El mismo corte Que le hicimos A las berenjenas Ahora Cortamos En tres Estos son platos Señores Que ayudan Aquel cuerpo Gracias Mazda Mira Y te dije Que salí con mucho frío A la calle Comprarte tus cosas Para que tu receta Te llegara Una receta Bien saludable Esta receta Fue un honor A Mazda Tavares Miren ahí donde está Mazda Tavares Una paella Vamos a hacer Una paella Una paella Para mí Para ti Para todos Claro Vamos a seguir Compartiendo Esta receta En todos Sus muros Señores Vamos a compartirlo Exacto Gracias Luisa Luisa Siempre compartiendo Parte de su Sus conocimientos De la cocina Con nosotros Un saludo Y un beso Para Luisa Miren aquí Ya está cocida La berenjena Está cocida La papa La zanahoria Ya el zucchini Se puede consumir Inclusive crudo La vainita También Y Justamente Al final Agregamos Nuestros brotes De soya Mazda Mira que rico Va tu plato Lástima Que no está cerca Te lo hubiese Ido a llevar Yo mismo Claro Te voy a avisar De la paella A ver Tengo que invitar Un coro Para que se coman Todo eso Vamos Mazda Déjame servirte Tu plato Señores Acaba de entrar En este chat Mi primo Y hermano Alexis García Alexis Guárdame Mi ajo ¿Con quién Tú me vas a hacer Llegar ese ajo Que tú me debes Tú me debes Una funda De ajo Señores Este programa Sabor y cocina Con el chef Lenin Felicita a ese guerrero Trabajador incansable Mi primo Alexis García En la ciudad De Puerto Plata ¿Cómo que se llama El sitio nuevo Donde tú estás Para invitar A todo el mundo A que vaya Alexis Dime Cómo que se llama El sitio Vamos A buscar El plato ¿Cómo que se llama El sitio Alexis Dime El sitio Donde tú Estás Trabajando Ahora No Ajo del campo Ese me lo sé Es el otro sitio Este sitio De que venden Las bebidas Y eso Wow Esto sí se ve Chulo Elizabeth ¿Cómo tú estás Elizabeth? Señores Esto se ve Espectacular Este plato Cariñosamente Para Mazda Tavera Ah ok Entonces Ajo del campo A las personas Que están en Puerto Plata A las personas Que están allá En Santo Domingo Le digo que Consumir Ajo del campo Fresco Natural Y es un producto Embasado Con los más altos Estándares De calidad Ajo del campo Te dio Hambre Mazda Mira tu plato Aquí está tu cazuela De vegetales Mixtos Preparada para ti La pediste Ahí está Elizabeth Plácido Compartió el video También vamos todos A compartirlo Primo Compártalo en su muro También esta receta Para que todo el mundo La vea Ustedes se dan cuenta Lo fácil que es Cocinar saludable Lo fácil que es Cuidarse Estas son comidas Que usted las puede hacer Una o dos veces A la semana Para cuidar el cuerpo Ya yo he rebajado 16 libras No me estoy sumiendo Puedo tener un poquito De barrilla Los ingredientes Para esta Gracias Mazda Los ingredientes Para esta cazuela De vegetales Son Berenjena Papa Zanahoria Ajo Jengibre Gracias Digna Un beso Gracias Mazda Por compartirlo Vamos otra vez Berenjena Zanahoria Papa Ajo Jengibre Cebolla Zucchini Vainita Ají Esmorrones Y Salsa De soya Para saborizarla No utilizamos Sal en esta receta Este video La madre tiene que dar Para traer y para adelante Alexis García González También compartió Este video Elvira Como tú estás Hay que bajar Una cuanta libras Hay que tratar De mantenerse saludable Porque esa ñoña Que a uno le crece Y su policía Acostado O sea los chichos Con el tiempo Se convierten en problemas Y en este grupo Queremos verlo todo De 100 años Y así cuando yo vaya A Puerto Plata Quiero compartir Con mucha gente Quiero grabar un programa En plena calle Sea en el malecón Un sitio así Donde yo Voy a cocinar Para regalarle comida A todo el mundo Y vamos a rifar premios Y vamos a compartir Porque eso se trata Compartir En familia Compartir con amigos Que es lo único Que nos queda en esta vida Es compartir tranquilo Y adicarle tiempo A eso Mi esposa Que anda por ahí Dayana 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 No yo vivo En Nueva York Te vas porque Empezamos a hablar De los chichos Quiero mandarle un saludo A mi esposa Dayana Te quiero mucho ¿Dónde está Robert Capelland De Toronto Que pertenece A mi asociación De hombres mamita Que soy hombre mamita Porque trabajo Limpio la casa Cuido a los niños Y voy pegado De mi mujer Llevando dieta Claro que está Todo bien Juan Carlos Gómez Rivas También compartió Este video Un saludo Para Juan Carlos Gómez ¿Cómo está? Si no me equivoco En Tampa ¿Qué tú vives? Juan Carlos Claro Este es el plato De Mazda Tavera No metan mano Que eso es de ella Miren que chulería Miren Miren Una cazuela De vegetales mixtos Gracias Ariel Ya tú sabes Vive en Long Island También participa La gente de Long Island Vamos todos Enviar ahora mismo Un mensaje Por Facebook Sabor y cocina Con el Chef Lenin Búsquenlo por ahí Todo el mundo Búsquenlo Envió un mensaje Cuántas personas Viven en su casa Y qué usted Quiere comer Si eso es tuyo Manda ¿Qué le gustaría ¿Qué le gustaría disfrutar? ¿Qué plato del mundo ¿Qué plato del mundo entero Usted quiere disfrutar? Pídamelo a mí Voy a llegar a su casa Le voy a preparar el plato Sushi Vamos a hacer ¿Quién quiere sushi? Hacemos sushi también Vamos a compartir En su casa Con toda su familia Yo lo llevo todo Gratis Y aparte de eso Tienen Cien dólares En un bono Para compras Cien dólares La gente de relojería Y joyería Acevedo ¿Cómo está? Oh, en Jersey City Juan Carlos También participa La gente de Jersey City Anímense Todo el mundo Vaya sabor y cocina En Facebook Con el Chef Lenin Perdón Y ahí Manden un mensaje Y digan ¿Cuántas personas Viven en su casa? Wendy Campos ¿Cómo tú estás? No, Polonia No puedo llegar Hasta Jamaica Por ahora Está muy lejos Se sale del presupuesto Mi hermano Iván Gautier Acaba de entrar Iván se salvó Porque Iván Viene mañana Para mi casa David Durán ¿Cómo tú estás? El show del mediodía No puedo volver Al show del mediodía Porque tengo Ahora acabo De firmar un contrato Con Ramón Pastrano Formalmente informal Y voy a estar Ahora en Telemicro Y Digital 15 Todos los domingos De 8 a 9 de la noche Desde Montenegro Montellano Wendy Campos Un beso Para la gente De Montellano De allá de Puerto Plata Montellano Ahí Cerca de la Unión El aeropuerto A mí se me gustaba Ahí la brisa Brisa ¿Cómo era que se llamaba El sitio Que era famoso En Montellano Que estaba al final Que era ¿Cómo era que se llamaba Esa brisa Brisa de algo No ¿Cómo era que se llamaba El negocio? Dime Wendy El nombre del negocio Que uno Ahí va mucho Iván Gotiel Se va a salvar Mañana viene para mi casa A comer rico Pidan las recetas Que no se quieren comer Dominga Jiménez Dominga Mira eso Saludable Acaba de entrar También Teresa 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 Almoina Son nombres así Norteamericano Europeo Virginia Del Orbe También Brisa del Camus Exactamente Gracias Francelina Lara Brisa del Camus Yo iba mucho ahí Acaba de entrar Teresa Ya yo le dije ayer Teresa Es la esposa De De Tony Rosario De los hermanos Bomba Su hijo Vaquén Vaquén Rosario Tiene una propuesta Musical muy chula Unas canciones Muy depuradas Cero mala palabra Cero invitación A droga Cero invitación A alcohol Esas son las canciones Que deben de estar Ahí Kenton López Oh De Kenton Barbershop Eh Pero ese es el Kenton Mi hermano El Kenton De Puerto Plata Martín César Espérate Que estoy con Vaquén Rosario Déjame darle Mi payola Porque ese muchacho Lo conozco Desde el pequeño Y su padre Tony Rosario De los hermanos Rosario y Teresa Sus madres Son muy amigos Míos Y por eso le digo Hay que apoyar Este tipo de talentos Dominicanos Una familia talentosa Como son los hermanos Rosario Y las canciones Y las canciones Que él tiene Las canciones Que él tiene Son unas canciones Que tengo Estoy esperando Que yo O al flore Me traiga unos cables Que me tiene que traer De una bocina Porque cuando esté grabando Quiero poner las canciones De Vaquén Aquí Para yo escucharlas Porque me encantan Tony Rosario Diego Rosario Hermano de él Me envió Me envió Las canciones Que me encantaron Y las escucho Aquí en mi casa Me encantan Las canciones Depuradas De esa manera Cero malas palabras Cero estarle diciendo A la gente Que te voy a partir Eso Que te voy A las mujeres No se les parte nada Y no hables tan feo Tampoco Mucha gente me dice A mí Ah que a ti te gusta No te gusta Escuchar la música Así Digo yo Lo que pasa Es que yo los apoyo De otra manera Pero no me gusta Compartir ese tipo De canciones Con nadie Que si te voy a dar duro Que si no le voy a dar Que yo no le doy A nadie duro Ni me importa Yo soy un hombre Felizmente casado Y amo a mi esposa Y me encanta Estar pegado de ella Kenton Barber Shop De Puerto Plata Claro Gracias Kenton Señores Kenton Un hombre trabajador De la ciudad De Puerto Plata Kenton Barber Shop El artista Cuando usted vaya A darse un recorte Y vaya donde Kenton Barber Shop Para que lo ponga Nítido Hasta yo voy a tener que Para ver si tú Lo único que no me quita Son las canas Porque me encantan Las canas Llegó Winton También Vamos todos a compartir Esta receta En sus muros Ahora mismo Carolina Camacho Desde Santiago Gracias Mercedes Gracias que Dios Me bendiga a mí Y que lo bendiga a ustedes Como yo les digo Salud para todos ustedes Y sus familiares Que siempre Estén saludables Todo el mundo Y compartan mucho En familia Todos los días Traten de juntarse Porque señores El tiempo es muy corto Y tenemos que aprovecharlo Por eso yo he pegado De mis hijos Ellos porque están En la escuela Pero si no Verán todito cerca de mí Compartiendo todo Dominga Que si estoy asfixiado De mi esposa Claro Yo te voy a decir El hombre que quiere ser feliz Que le quite La clave al celular Se acaban Todos los problemas Después que yo quite La clave al celular Y todo eso No hay problema Mi esposa usa mi celular Llama a quien quiera Y cualquiera Que me envíe Un mensaje inapropiado Lo recibe ella ¿Qué es eso? Digo yo Gente desesperada Gente desesperada Porque ¿Qué tú buscas Mandándole un mensaje A un hombre casado? Que mi amor Que si la boquita La boquita mía Tiene dueña Yo soy un hombre mamita Estoy pegado de mi esposa A mí que nadie me hable de nada Claro Kenton En el Batey En la Plaza Caribbean Segundo nivel Local número 4 Ahí está el teléfono Para Kenton Barber Shop Vamos todos a apoyar eso Martín César Claro Gracias Martín César Señores Ustedes saben Kenton La Plaza Caribbean Ahí está la Kenton Barber Shop A todas las personas Pasen por ahí Para darse su corte de pelo Marda Tavera Gracias Sí bella familia Pegado de mis hijos Martín No me puedo llevar A Dorlandito Porque me pone loco Ya ustedes saben señores Sabor y Cocina Se estará transmitiendo Todos los domingos De 8 a 9 de la noche Digital 15 Telemicro Internacional Para todo Estados Unidos Y Europa Vamos a estar transmitiendo Este programa Por primera vez Desde Nueva York Gracias a Dios Este proyecto Vamos a entregárselo A Dios Para que esto Le llegue a todo el mundo De nosotros Lo que vamos a regalar Yo llego a su casa Ahora mismo Quiero que todos Los que están mirando Este video Vayan a Facebook Vayan a Facebook Y entren En el Facebook Sabor y Cocina Con el Chef Lenin Manden su mensaje A los que viven aquí En New Jersey Bronx, Queens Brooklyn Manhattan Y yo voy a ir a su casa Todas más me dicen Cuantas personas Viven en su casa Haganse un videito Y mándenmelo ahí Cuantas personas Viven en su casa Y que a usted Le gustaría disfrutar En familia Catherine Que voy a preparar Para mañana Nada Vamos a cocinar De preocúpate Cuando tú llegues Hay una sorpresa Mi prima Catherine Catherine Firpo Cuando tú vengas mañana Ven que las bebés Se van a juntar Que si estoy rebajando No estoy rebajando Pero es por la alimentación Miren esta cazuela Que le preparé a Mazda Mazda Tabare Que anda por ahí Le preparé una cazuela De vegetales Permito Espera Ataja si la niña Está despierta Está durmiendo la chichi Le iba a traer Para darle su figureo Para no Ya ustedes saben Este programa El Kenton López Acaba de compartir Este video En su muro Elvira Vamos a compartirlo Catherine Vamos a compartirlo En tu muro Esta receta Para que le llegue A todo el mundo Ya ustedes saben Cuando ustedes entren Al principio del video Va a salir la receta Y todo Ya cuando terminemos Este programa en vivo Ya ustedes saben Vamos a apoyar Este proyecto Un dominicano Igual que ustedes Puerto Plateño El chamaquito Conmigo El chamaquito De Puerto Plata Miren por donde vamos Ya hicimos historia En el show del mediodía Mucha fama Lo que hice con esa fama Fue traducirla A compartir con mis amigos Donde quiera que los veo Soy yo que saludo a la gente Yo ando atrás de la gente Y ahora con este proyecto Por Telemicro Internacional Digital 15 Vamos a ver hasta donde llegamos Vamos a tener artista Vamos a tener premios Vamos a rifar hasta Boletos aéreos Para la familia Los voy a invitar a viajar Vacacionar en Santo Domingo Vamos a A esperar que los patrocinadores Se porten bien Con este proyecto Para así yo poder Regalar El 80% del programa Va en regalo El 10% Va para mi Y otro 10% Va para lo que es La fundación Lenín Martínez Que va a entrar en acción Para los orfanatos Y hogares de ancianos En Santo Domingo Donde vamos a ir mandando Cajas de comida Ropa Y demás Yo voy a ir recolectando Todo Todos mis amigos Que quieran donar algo Se ponen en contacto Sabor y cocina Con el Chef Lenin Y ahí Vamos a ayudar Poquito a poquito Entre todos Nos juntamos Y vamos a ayudar Mucha gente Que les va a llegar Bueno ya yo me tengo que ir Tengo que hacer oficio Ustedes saben que Los hombres mamitas Tenemos El tiempo medido Pero Hay una clave Que se lo voy a decir En secreto Yo Hombre mamita Pero feliz No tengo problema Mi esposa Mis hijos Y tranquilidad Así que ya ustedes saben Elvira Tu también eres de Puerto Plata Un beso para todos Se acaba aquí Sabor y cocina Con el Chef Lenin Muy pronto Por televisión Romero Ulloa Llegaste tarde Debiste de llegar temprano Para que vean las recetas Pero nada Hoy también Un lindo día En la ciudad de Nueva York Miren para allá Cielo azulito El día está lindo Pero hace un frío Del carajo No se puede Andar dando vueltas Gracias Jennifer Martínez Llegaste tarde Pero comparte el video Carolina Camacho Un beso también A Carolina Mi amiga de allá De Puerto Plata Digna Bye bye Mazda Quentin López Un programa de televisión Telemicro Kenton Kenton mi hermano Cuando tú andas Que por aquí Por Nueva York Metir un mensaje Y ya Gracias Gracias Romer Por compartir el video Romer compartió Elvira Vamos a compartir el video Si está muy frío Chao Paola Beso para ti Paola Nardi Amiga Desde pequeñita Nos conocemos Allí en Puerto Plata Y ya ustedes saben Nos vemos luego Y nos vemos luego Chao 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 Gracias.